Básicamente lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, Rostrid Vale Tú vas a jugar una ranked, ¿vale? Ok Y me vas a estar compartiendo pantalla Bien Y yo te voy a estar dando indicaciones de lo que tienes que hacer Es decir, tú vas a ser las manos y yo el cerebro Vale, nada más empezar, Rostrid Triple reset cuando una broma Vale, nos enfrentamos a una parejita, ¿o qué? Vale Seguimos Bien Ahí, tienes tiempo Lo de salto, buen paso a tu compañero Me gusta Vete para atrás ahora Eso no me ha gustado Es que le he visto un buen panado Vale, buen empujón, muy buen empujón Coge pequeños, coge pequeños y te pone en medio Por si la falla Aguantas ahí, aguantas ahí Nice try, está bien Rota siempre cogiendo pequeños, coge pequeños Llegas, llegas Vale Ahora tranquilo, sigue cogiendo patch, confía en tu compañero Sigue cogiendo patch, rota para atrás Aguanta atrás suyo Aguanta atrás suyo cogiendo pequeños Ahí, haciendo circuititos Como a mí me gusta Ahí, perfecto Muy buen posicionamiento Aguanta, ahí está tu compi Tienes tiempo No pasa nada También es difícil, también en el momento Pero bueno Rota, buena robada de boost Bien aguantado, ahí aguanta Uno para uno Aquí no tengo que decir nada Oye, no he escuchado fuego Espérate No da igual Por si no, el audio ¡Ay! ¿Cómo había hecho antes? Bueno, no pasa nada Estamos calentando No te pongas nervioso, no pasa nada Yo te digo las cosas, pero si no lo haces no pasa nada O sea, el momento es muy difícil A ver, en uno, vámonos Lo que hay Hay que estar abajo Vale, con tu boost Acércate al balón Se da ganas 1-50 Coge pequeño Siempre coge pequeño Yo ahora no estoy pensando Ahora está pensando Estoy por mí No hace falta dejarte tanto el balón Tírate con dos cojones Esa es Muy buena Buena Llévatela Espérate a que se hace falta Buena Rota para atrás Muy bien ahí Muy bien posicionado Te la haces 1v1 Por sí Ay Cabrón Vale, está bien ¡Qué cabrón! Me la paró Me la paró Esta que me la paró Vale Aguanta, bien aguantado Metes un pepo aquí, eh Está bien Te sirve Puedes seguirla Muy buen 50 Ponte con él Está bien, está bien Juega con él Espérate ¿Cómo? ¿Cómo juego con esto? A ver, es que Me ve bastante regular este hombre, pero Aguanta el toque Muy bien aguantado Está bien Creo que tienes Open No Open No, no, es que no veía Es que a veces Como si ve a veces Un poco pixelado Ya Bien aguantado Coge pequeños detrás del compi Es que le están vacinando ¡Venga, compi! Está bien, está bien esa ¿Un pepo? ¿Llegas? Vale, haz tiempo, haz tiempo Coge pequeños Siempre coge pequeños Bueno Coge bus de media izquierda Y voy a coger este Exacto Vale Tírate No se lo esperan Bien Probas el bus de petas Incluso Muy buen empujón Muy buen toque Ah, se va a parar Ya Vale Aguanta Muy buena Sigue ya Tienes tiempo Te tira ahora Vale, coge pequeños Y ahora coge el de medio Vale No va a meterla Muy buen Muy buen Confía en tu compañero Que se va a tirar Es muy lento ¡Dios! Ahí es calentada Es que Tarda 10 años Vale, vale, vale Necesito Relajarme Sí, sí, calma Calma Juega más calma Perfecto Voy a ser open Intenta chutar Ahí está ahí Coge su boost Importante Que no se quede sin boost Vale Vale Ahora tiene que ir tu compañero Buena Está bien Aguanta No va a hacer nada No va a hacer nada Bueno, quizá va a hacer un poco No, vale Eso debería ser Uno para uno Al menos Dios Ese tiene un petfobia Muy buen toque Vale, Rodri Cómo me gusta Lo que me encanta Nada, nada Es que esto es un 3 contra 1 Stake Es un puto 3 contra 1 Este hombre tiene carencias Y los otros son parejitas Y van coordinados Venga, va, va No pasa nada Vamos bien Bien, bien, bien Sigue A partir de ahora Siempre sigue Muy buen toque Voy a petar Voy a petarle Muy buena demo Deja tu compi Deja tu compi Muy buen pase ¿Te ha pasado? Sí, pero se ha cagado un poco encima Coge pads No dos gastes el boost Coge dos pads y no dos gastes No hay motivo para gastarlo Ve saltando Acercándote Sin gastar nitro Vale Quédate cerca No hace falta que saltes siempre Simplemente yendo para delante Buen tiro Está bien Empuja de Empuja de Ah, nice try Vale, vale Bien, bien, bien ¿Te sirven a menos lo que voy diciendo? Más o menos Me está sirviendo mucho Me está sirviendo mucho Con la calentad que he llevado antes Me habría bebido todo el turbo De los pads esos Me está sirviendo mucho Vale, vale Pick up de los tuyos De primeras Me gusta Acervio Coge boost de medio Se la come Ya No me fío Está bien, está bien No pasa nada Coge patch Y no lo gastes Rota para atrás La coge boost grande Te diría que aparecer No se te tira Buenísimo Se la va a comer, ¿eh? Confía que se la coman Espérate que se la coman Esa es, Rostri Esa es Paciencia Paciencia De pito grillo Funciona Vamos Y ganamos Espetacular Se fueron Bueno Facilito, ¿no? El mejor cerebro de Europa Qué barbaridad Yo imagino a Stake Hablándome así Ahora deberías de Tú espera Tú espera Que la van a liar Tranquilo, tranquilo Échate Vamos a echar otra Va Ahí sigue No vais a por el boost Sigue Cogiendo el pequeñito De enfrente ¿Este? Ah, bueno Sí, exacto Perfecto Kick-off de tu compañero Tragedia un poco Después del boost Pinch Oh No Venga ¿Dónde va? ¿Dando? Bien orientado ahí Espera Bien robot Gusto ahí Aguanta No te tires Se tira ahora el otro Creo que no Gol Es gol Ah Que también Como se ve A veces Pinchada No 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 El coche que lleva Y como juega Yo creo que es freestyler Oh Definitivamente Trato con freestyler Lo siento No sé El primero Ni va a ser el último Del día de hoy Joder Te han hecho dos saques lentos Cabrón No Pero igualmente Aunque te hacen el saque lentos Y tú saltas hacia el dado Te van a ganar siempre Tienes que saltar hacia el balón Y ese pavo va a saltar hacia el dado Me quedo mucho más para atrás ¿Ah? ¿Voy? No Joder Justo en el que me quedo atrás Cojo el boost Cojo el boost Está bien Bien aguantado Muy bien volado Vete a ver si puedes Muy buena demo Coge el boost de medio Y gol Va adentro ¿No? Ah, se la para Vale Buenísimo Bien, bien, bien Qué buena Bueno, bueno Aunque hayan empezado con dos cagadas Y demás Hemos marcado uno A ver si lo empatamos Vamos allá El buen kickoff Va por el boost Está bien Muy buen fake Y ahora rota para atrás Bien tampoco Tienes tiempo Ahí está Perfecto Le robas el boost Muy buen toque Compañero ¿Estás ahí? No está ahí Alejillo Te da ganas Tengo turbo Vale, vale Tranquilidad Llévatela Piensa que ellos no tienen nitro Ahora solo uno de ellos tiene nitro El otro no tiene nitro Buscar pase No he podido Lo extraís Está bien Un buen fake Coge pequeños Coge pequeños Importantísimo Mientras saldas Que todos tengas que gastar Ahí Muy buen toque Buen pase Tienes tiempo No gastes nitro No hace falta Puedes ir saltando O simplemente yendo para adelante Buen toque Vale Buena Bien, bien, bien Piensa que Tienes que pensar Que si tú estás Si te gastas el nitro Tienes que pensar ¿Por qué te vas a gastar? Hay muchas veces Que te gastas el nitro Y te frenas Entonces ¿Para qué te has gastado el nitro? ¿Sabes? Vale Ahí creo que me merecía la pena Por pillar un pulido No, sí, sí Ahí lo has hecho bien Ahí lo has hecho bien Vale, roba su boost Ha fallado el nitro tu compi Vale Vale Algo mío Buena suerte Rota Puedes coger el boost de medio Si no, el de atrás Coger el de atrás Vale Aguanta Bien aguantado Muy bien aguantado Esperas ahí De ganas el 50 Perfecto Vale, buena Se tira Se la bloqueas Muy buena Coge su nitro Y sigues No sé dónde están los otros La verdad Ya Oh, qué buena Ah, qué pena Roba del nitro Es que me he rayado Porque de repente Se ha cruzado a mi compañero Intentando hacer una demo No pasa nada No pasa nada Aguanta ahí Te van a pasar Siempre paniquean Es tu momento Ah, nice try Nah, era demasiado loca A ver No gastes ni try Vas supersónico Ves Quédate atrás de tu compi Por medio también Está bien Está bien, está bien Ahí busca individual Está bien Vale, tienes tiempo Buenísima Un pase medio Un chute A ver, nice try Ah La has modestado Creo que puede servir ¿Puede ser gol? Vale, coge El tío está enfrente Intenta aguantar un poco Para que tu compañero Vuelva Muy bien aguantado Vale, este No me se la come No aprecio si está de espaldas O de adelante Para adelante Tienes que aguantar ahí El otro está ahí Así que ten cuidado Muy bien aguantado Tu compañero está detrás tuyo Se debería parar Bienvenido a Gran Campeón 1 El take Aquí no defensa La defensa brilla por su ausencia Es como que están aprendiendo A hacer el speedflip Y lo hacen Y se quedan completamente Fuera de posición Ahí lo que ha hecho Es no rotar para atrás Si rotas en el backpost Ahí llegas Aquí me han dicho Que vaya para adelante Sigue, siempre Sigue Eso es recomendable Buen empujón Puedes pushear con él No hay peligro Puedes llevarte No debería tener muchos gustos Ese Compañero quizás Hace pinch Sí, oye Pues el pavo Ahora de repente Se van a jugar Uno para uno Vétale Ah, nice try Eso es open Coge pequeños Ay, qué mala suerte Me quiere matar Tiene que lanzar Está bien, está bien No sé si es perfecto Coge el boost No hay buen toque Coge el de medio Me da compi Vamos compi ¿Querés freestyler? ¡Vale! ¡Bueno! ¡Esa es buena, chaval! La verdad No daba un puto duro, eh No, yo tampoco La verdad Menos mal que han echado Cuando lo he visto Dar tres vueltecitas Ya está Ya la va Pero bueno No, es que se han puesto nerviosos Guay, guay, guay Uf Madre mía Venga, va Vale, sigue No voy a hacer por boost No, yo aquí nunca voy Coge el boost de medio Y te lo haces Tienes un montón de tiempo ¿Te va ahora? Me ha hecho prejump Sí Cuento que está bien ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que no se esperaba que... No sé, la verdad Se la ha comido entera tú Bueno, funcionó Funcionó el toque Vale, vale, vale Vale, sigue Pero ten cuidado, compañero Uf Ya, me voy a ir atrás Vale Compi one Oh Nice try Coge pequeños Ahora rota... Vale, ya vas Ya, 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 ya Buenísima Vale Coge pequeños Coge pequeños Coge pequeños Rota pa' atrás Coge pequeños Deja tirarse al compi Vale No sé, no va a llegar Bueno, vale Ah Buenísima Coge bus grande Ponte en pared Está bien Creo que puedes llegar Ah, no, este era, eh Estamos jodidos Ahí Ya Debería... A ver, es difícil confiar Pero si llegas a confiar Y te subes a pared Voy a ir restado Pero bueno, no pasa nada Double commit Es que los últimos goles Se lo había comido Había hueco Me lo hace Vale, vale Nos remontamos Eh Ok Pero el Nitorio Estás para defender Está bien No me puedo tirar Porque va a tardar Muy buen toque Eso es para compi Venga Compi one Vale compi Debole en medio Está bien ¿Eh? Esa es tuya Un buen chute Oh Ay, Dios mío Era un pedazo de pepo, eh Sí, tu compañero se ha cagado Y estaba atrás otra vez Venga, venga, venga Ojo Dios mío Espérate Confía en que no llegue Confía, que confía ¿En qué? Confía ¿En qué confío? ¡Ostay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que lo has hecho toda vez! Va, va, va ¡Rudri! ¡Prora! Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Tu compañero la gana Ya está afuera Tienes tiempo Lleva ahora Buenísimo Venga Tu compi Coge pequeños Coge pequeños Coge pequeños Coge pequeños Coge pequeños Ya estás con 60 de boost Y cerca del balón Bien hecho Esa es, Rudri Es que ¡Es coger pequeños! Esa es la solución de la vida Pero, pero ¿Y cómo yo ¿Cómo yo esto No lo estaba aplicando antes? ¿Cómo no lo estaba aplicando? Madre mía Madre mía No has gastado nitro Has estado cerca del balón Y cogiendo cuatro pequeños Estás con 50 Pa' abajo, pa' arriba Vamos, Rudri ¿Qué has hecho de mí, Stake? No has perdido un partido, eh No, no Yo me tengo que ir ahora Pero No pasa Puedo ganarlo otro día también Y seguir Pasamos otro día Dos partidas, dos ganadas 100% de winrate por ahora Perfecto, ¿no? Joder, madre mía Te debo 5000 euros, ¿no? Hostia Ojalá, tú Mira, mía Es que además hemos hecho en este partido 10 disparos, eh Es que ellos se han parado muchas, eh Sí, porque Porque ha habido double commits Pero si no hubierais ganado de París Ya Ya, ya, ya Es que nada Varios de los goles Nos han marcado dos goles al principio Horribles No, pero hemos hecho remontadas Qué bien Qué bien No, 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 no